¡Han llegado! ¡Han llegado! ¡Han llegado a todos los pocos! Quiero que me encuentres con la canción que nos hacía enviados Esta, que nos vencía, que algún día parece herida de mi actividad No, no es un capricho, no, no es algo que me quiero pedir Voy en la sede, no alegría, no eres de mí ¡Han llegado! ¡Estoy muy triste! ¡Han llegado! ¡Han llegado! ¡Han llegado a todos los pocos! ¡Nuestra canción! ¡Han llegado a todos los pocos! ¡Han llegado! ¡Han llegado a todos los pocos! ¡Gracias, Matalona! ¡Muchas gracias, Matalona! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Matalona!